Por ella sufrí también muchas veces Me partió el corazón muy fuertemente Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor así que suéltete Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor, no quiere perderte Pero que más, yo no le vuelvo a rogar Tú eres su amiga pero hoy yo te cuento mi realidad Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me alejé ahora me siento un fucking hombre millonario Desde aquí ya no hay nivel ni un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Ya brindé con las doscientas copas que había en la barra Y me bailé inocente con otra más buena que me dio la talla Esa noche he aprendido la elección Me repetí mil veces, no es mi culpa La culpa que es de los dos Con bandamix Y olvidarla con otra persona Y no bastó, la verdad no es suficiente Pero que vas, tú por él no lloras más Dile a este pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo este payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntas inocente hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Es el inocente Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me alejé Ahora me siento un faquín hombre millonario Desde aquí ya no hay nivel ni un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Y ya brindé con las doscientas copas que había en la barra Y me bailé inocente con otra más buena Que me dio la talla Esa noche he aprendido la elección Me repetí mil veces, no es mi culpa La culpa que es de los dos Oiga deja solo este payaso Si le pagaran por hacerte su frita sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntas inocente hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda A mí se me da por invitarla a tomar doscientas copas Para olvidarse de aquel amor Para vos Labios sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Queda más amor, no quiere perderte Pero que va, tú por él no lloras más Hoy voy a pedirle que te deje porque ya no vale nada Amiga deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos Las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntas inocente hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda ser y no sos vos Otra vez se falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito y sepa convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse de inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Una labia digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo ese palazo Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos Las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntas inocente hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda ser y no sos vos Y como que suene sin bambos Amiga deja solo ese palazo Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Y desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos Las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntas inocente hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda ser y no sos vos Que venga ella Que venga la presencia femenina Unos besos fríos no complacen de nada Se vuelve un invierno frío que congela tu alma Por querer retrasar un amor Que invadió de dolor tu corazón Más no se puede vivir si no se sabe aceptar Que hay un amor que se extraña Porque aún te hago falta Mentira que te mueres por eso Que el calor que te di no apagó tu rencor Que no sirve de nada Si por las noches me llamas a borrarte de madrugada Mentira que te mueres por eso La pasión que sentí si jamás se marchó Si al pensar más te daña Se te nota en tu cara Sigue enamorado Unos besos fríos no complacen de nada Se vuelve un invierno frío que congela tu alma Porque era reemplazar un amor que invadió de dolor Tu corazón más no se puede vivir si no se sabe aceptar Que hay un amor que se extraña porque aún te hago falta Mentira que te mueres por ella, que el calor que te di no apagó Tu record que no sirve de nada, si por las noches me llamas de madrugada Mentira que te mueres por ella, la pasión que sentís y jamás se marchó Si al pensar más te daña, se te nota en tu cara, sigue enamorado Mentira que te mueres por ella, que el calor que te di no apagó Tu record que no sirve de nada, si por las noches me llamas de madrugada Mentira que te mueres por ella, la pasión que sentís y jamás se marchó Si al pensar más te daña, se te nota en tu cara, sigue enamorado Inocente, me has contado Tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás, seré más fuerte Pensando porque no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Con el tiempo, solo voy a sufrir de más Con el tiempo, las heridas, ya se pudieron curar Y ahora dime, qué se siente al ver al otro llorar De penuras, de ilusiones, no me voy a alimentar Es por eso, que hoy despierto Y me vuelvo a alimentar Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás, seré más fuerte Pensando porque no pude amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Vamos que grabamos esto en vivo Este homenaje al cuarteto Vamos a hacer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo no soy esa loba, no, yo no voy a robartelo Mira, yo no voy a devorar, no debes preocuparte Yo no soy esa loba Yo no soy esa loba Yo no soy esa loba Yo no soy esa Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Eso, muchas gracias Y así se lo regalaba Lo nuevo, lo nuevo Yo te veía diferente Al resto de la gente Descendí a un ganador Y mientras todos me decían Desamarjando la vida Para mí eres el mejor Y me entregué Y te seguí Escondiendo tus defectos Intentando ver perfecta Lo que siempre fue un error Y desperté Cuando yo me hice malo Y te encontré Besándola igual Que a mí Que a mí Payaso Yo creía en ti Eras un fracaso Un pobre y cariz Que va de brazo en brazo Riéndose de todo Riéndose de todos Riéndote de mí Payaso Cuando ella se entere Cómo le has mentido Que mientras te esperaba Pues amas conmigo No se lo dices tú No lo sabrá por mí Eso Y desperté Cuando yo me hice malo Y te encontré Besándola igual Que a mí Payaso Yo creí en ti Eras un fracaso Un pobre y cariz Que va de brazo en brazo Riéndose de todos Riéndote de mí Payaso Cuando ella se entere Cómo le has mentido Que mientras te esperaba Tú estabas conmigo O se lo dices tú O lo sabrá por mí Bueno Y cómo te suena ese malo ¡Eh! ¡Go! 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 Me juro que por mí Él iba a dejar a su mujer y a sus hijos Me mintió tantas veces que una noche al marchar se lo dije Ojalá que no puedas Besarla en la boca Y mirarla a los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranque a tu vida lo que ella no puede Que le arranque a tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas Estapar la botella de ese vino caliente con tu gorra más con ella Es orienta del dueque de la hipocresía que despierta en sus pies pensando en la mía Ojalá que no Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que la sangre en las manos se acaricie tu piel Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre te quedabas dormido Y en tu boca quedaba mi tibio candor Y en la mía quedaba tu loco sudor Ojalá que no puedas Que tu celos te amante Porque sé que en tu cama soy la más importante Ella se hace la tonta porque le conviene Se alimenta conmigo si no nos detiene Ojalá que no Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que la sangre en las manos se acaricie tu piel Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Me parece que Pues cambiado estás No me miras igual Te conozco bien No me quieres adiar Y sé por qué Me parece que Te debería dejar Hace tiempo que Eso no vale más Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Me equivocaba al pensar en mi amada Que cambiaría Sintiéndote mío Todas mentiras 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 no más Tienes abierta la puerta si quieres Yo no haré nada para detenerte Sigue tranquilo que yo sé muy bien ¿Qué haré? Me parece que Yo también me cansé De aguantar las cosas que no debiste hacer No te preocupes Yo lo entiendo muy bien Y déjame Me parece que Te debería dejar Hace tiempo que Eso no vale más Pero te lo juro Es la última vez Ya lo verás Me equivocaba al pensar Que me amabas Que cambiaría Sintiéndote mío Todas mentiras 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 no más Tienes abierta la puerta si quieres Yo no haré nada para detenerte Sigue tranquilo que yo sé muy bien Lo que haré Me parece que Yo también me cansé De aguantar las cosas que no debiste hacer Más no te preocupes Yo lo entiendo muy bien Y déjame Me parece que Algo ya no va más Pues cambiado estás No me miras igual Te conozco bien No me quieres hablar Y sé por qué Bueno Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo duele el día nublado? ¿Cómo el tiempo es tan pesado? Sí Porque a diario pienso en ti Que bien grita el silencio Que bien vuelven los recuerdos Sí Porque todo habla de ti Que delicia tu sensualidad Que locura cuando te sentía muy de cerca Toda que estás lejos Hasta el universo muerto ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ater De nuestras miradas, de nuestra piel No quedo ahora sin perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele Perderte Qué pequeño seas el cielo Qué humillante ser Te deseo, sí Porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad Qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo muerto ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ater De nuestras miradas, de nuestra piel No quedo ahora sin perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele Perderte Qué delicia tu sensualidad Qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Y ahora que estás lejos Hasta el universo muerto ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestro piel Lo que duele sin perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele Perderte Esa grita no sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando ¿Qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro a sus ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, sus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos y miradas apasionadas Ni retro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Con las que cada noche o todos los días Suyos a estos ojos Es que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo Cuando busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y aquí unos cuantos pasos Y me apunto a otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos y miradas apasionadas Ni rasgo de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche o todos los días Suyos a estos ojos Es que ahora te ves Uy, qué andarás haciendo Hace ya algún tiempo Que no sé de ti Y lo siento Ey, llámame algún día Dime tonterías Me encantaba cuando lo hacías Y cuando escucho nuestras canciones No veo escritas las soluciones Veo las penas de los autores Que son las nuestras Que son las nuestras Solo tus canciones me parece escuchar Son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio Moja tus recuerdos Solo tus canciones me parece escuchar Como cada hora a la orilla del mar Viene en un momento Moja tus recuerdos Y después se van Y después se van No soy diabla ni santa Más bien estoy en el medio Soy tranquila si hay que serlo Pero tampoco me dejo En la vida hay más colores No nomás Es blanco y negro No soy diabla ni santa Más bien he sido aferrada No le quito nada a nadie Lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo Pero ya Andamos tocando Es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto Mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace diabla Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una enfiestada con mi raza Que al final la vida sabes que expresará Y se acaba Y no me hace santa A toda la noche estuvieron conmigo Si algo te muestro es son pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me es un banto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santa A como me traten A como me traten trato Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace diabla Y no me hace diabla Agarrar la banda si me da la gana Si algo te muestro es son pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me es un banto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santa A como me traten trato De nada me es un banto De nada me es un banto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santa A como me traten trato Por ella sufrí también muchas veces Me partió el corazón muy fuertemente Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor Así que suéltete Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor No quiere perderte Pero que más Yo no le vuelvo a rogar Tú eres su amiga Pero hoy yo te cuento mi realidad Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me alejé Ahora me siento un fucking hombre millonario Desde aquí ya no hay nivel Ni un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Ya brindé con las doscientas copas Que había en la barra Y me bailé inocente Con otra más buena Que me dio la talla Esa noche he aprendido la elección Me repetí mil veces No es mi culpa La culpa que es de los dos Con bandamix Y olvidarla con otra persona Y no bastó La verdad no es suficiente La verdad no es suficiente Pero que va Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no es mi culpa que es de los dos Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me alejé Desde que me alejé Ahora me siento un fucking hombre millonario Desde aquí ya no hay nivel Ni un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Ya brindé con las doscientas copas Que había en la barra Y me bailé inocente Con otra más buena Que me dio la talla Esa noche he aprendido la elección Me repetí mil veces No es mi culpa La culpa que es de los dos Tu amiga deja solo este payaso Si le pagaras por hacerte su frita Sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente Hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Cel y no sos vos Labios sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Queda más amor No quiere perderte Pero que va Con por él no lloras más Hoy voy a pedirle que te deje Porque ya no vale nada Amiga Amiga deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Cel y no sos vos Otra vez se falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito y sepa convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse de inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga deja solo ese palazo Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y nos tomamos las doscientas copas Y nos tomamos las doscientas copas Y como que suene sin bambos Y como que suene sin bambos Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Y desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Es él y nosotros ¡Salud! ¡Que venga ella! ¡Que venga la presencia femeina! Esta noche que la está rompiendo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Unos besos un frío No complace de nada Hoy se vuelve un invierno frío Que coge la lluvia Por querer retrasar un amor Que invadió de dolor Tu corazón Mas no se puede vivir Si no se sabe aceptar Que hay un amor que se extraña Porque aún te hago falta Mentira que te mueres por eso Que el calor que te di No apagó tu rencor Que no sirve de nada Si por las noches me llamas El corrente de madrugada Mentira que te mueres por eso La pasión que sentí Si jamás se marchó Si el pensar más te daña Se te nota en tu cara Sigue enamorado Unos besos fríos No complacen de nada Se vuelve un invierno frío Que congela tu alma Por querer retrasar un amor Que invadió de dolor Tu corazón Mas no se puede vivir Si no se sabe aceptar Que hay un amor que se extraña Porque aún te hago falta Mentira que te mueres por eso Que el calor que te di No apagó tu rencor Que no sirve de nada Si por las noches me llamas De madrugada Mentira que te mueres por eso La pasión que sentí Si jamás se marchó Si al pensar más te daña Se te nota en tu cara Sigue enamorado Mentira que te mueres por eso Que el calor que te di No apagó tu rencor Que no sirve de nada Si por las noches me llamas De madrugada Mentira que te mueres por eso La pasión que sentí Si jamás se marchó Si al pensar más te daña Se te nota en tu cara Sigue enamorado Inocente me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves Por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando porque no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más ¡Muy! 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 Con el tiempo las heridas ya se pudieron curar Y ahora dime qué se siente al ver al otro llorar De penuras, de ilusiones, no me voy a alimentar Es por eso que hoy despierto y me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás a ser más fuerte Pensando en por qué no pude amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Vamos que grabamos esto en vivo Este homenaje al cuarteto ¡Gracias! ¡Google! ¡Gracias! 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 ¡Los papitos arriba! ¡Gracias! ¡ÉLos papitos! Vamos Panchito a sonar ese acordeón 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 Yo no soy esa loba Yo no soy esa loba Yo no soy esa loba Yo no soy esa... Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Lo nuevo, lo nuevo! Yo te veía diferente al resto de la gente Te sentí a un ganador Y mientras todos me decían Desamarca la vida Para mí eres el mejor Y me entregué Y te seguí Escondiendo tus defectos Intentando ver perfecto Lo que siempre fue un error Y desperté Cuando yo me hice malo fin Y te encontré Besándola igual que a mí Payaso Payaso Yo creía en ti Eras un fracaso Un pobre y feliz que va de brazo en brazo Riéndose de todos, riéndote de mí Payaso Cuando ella se entere Cómo le has mentido Que mientras te esperaba Fues jamás conmigo No se lo dices tú No lo sabrá por mí Eso Eso Y desperté Cuando yo me hice malo fin Y te encontré besándola igual que a mí Payaso, yo creí en ti, eras un fracaso Un pobre infeliz que va de brazo en brazo Riéndose de todos, riéndote de mí Payaso, cuando ella se entere cómo le has mentido Que mientras te esperaba, tú estabas conmigo O se lo dices tú, o lo sabrás por mí Bueno, y como que suena ese mato ¡Suscríbete al canal!